Si hiciéramos una lista de los mejores luchadores en la historia en México, ahí tiene que estar Canek, el Príncipe Maya, quien afortunadamente platica con nosotros en Vamos Deportes. Gracias por estar con nosotros, Príncipe. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar aquí en Vamos Deporte y platicar anécdotas, vivencias y de los proyectos que todavía hay de la lucha libre. Mi estimado Príncipe Maya, decíamos que es un orgullo usted para nosotros porque además de trascender a nivel nacional, usted fue a Japón y ganó. Vino André Gigante, que decíamos, ¿quién va a poder con André el Gigante? Porque era gigantón y usted hasta lo levantó. Ese tipo de cosas, no podemos olvidarlas, Príncipe. Bueno, yo creo que, mira, lo que pasó hace poco aquí en el Palacio de los Deportes son vivencias que tuvimos hace, pues estamos hablando del 75, cuando el Palacio de los Deportes se ponía a reventar, de que no cabía un alma y cuando más adelante vino André el Gigante, Hulk Hogan, Anthony Inoki, Pat Patterson y infinidad de luchadores de la WW de Nueva York y venían a trabajar aquí. Aparte, pues yo los encontraba allá en Japón, en Estados Unidos, en Pakistán y me tocaba luchar con ellos. Para mí, pues no era una novedad, era una cosa cotidiana que trabajábamos con determinados luchadores aquí en México, en Estados Unidos y más allá de las fronteras. Oye, ¿y cómo fue? Porque usted era mucho del llaveo, del contrallaveo, pero tiene movimientos muy especiales, siempre lo distinguieron. Porque ya era importante que el luchador levantara al contrincante. Usted hacía pesas con ellos. Yo nunca me imaginé cargar a André el Gigante porque era un personaje de 2.30 de estatura, un poquito más grande, como 270 kilos de peso. En realidad, yo nunca lo pensé que fuera a suceder, porque en Estados Unidos, allá en Nueva York, tenían un concurso, daban determinada cantidad al luchador que levantara a Andrés. Y yo creo que estamos ranqueados nada más 5 personas, Anthony Nocchi, Hulk Hogan, Kanek y dos personas más, una de Inglaterra y otra de Estados Unidos, que lo levantaron. Lo levantamos. Entonces, fue algo inusitado, algo que yo no lo podía creer tampoco. Ese día que lo hice, estaba Arnold Schwarzenegger ahí, viendo las luchas, porque estaban grabando una película aquí en México. Y entró el vestidor, me dice, no, 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 porque lo vi, dice, lo creo, pero si me lo platican, no lo puedo creer. No, dice, está demasiado fuerte. Y este, pues yo también, yo creo que la adrenalina y todo lo que la gente te hace, te da ánimos para hacer cosas que si te pones a pensar, no las hicieras cotidianamente. De esos luchadores, Kanek, que son tan buenos, tan famosos, que ya no requiere de tanta publicidad para sus funciones, de tanta propaganda, de televisión, de redes, de periódicos, ¿se llena cuando va Kanek? Bueno, sí, mira, yo he tenido la fortuna de que el público me sitúe en un lugar especial y, pues, aquí estamos tratando todavía de darle al público lo que se merece y dar al 100% lo que uno trae. Y mi estimado Príncipe Maya, ¿qué opina de este proyecto llamado Leyendas Inmortales de la Lucha Libre Profesional? Bueno, es un proyecto que se venía cocinando anteriormente y, pues, yo creo que salieron muchos, muchos luchadores que anunciaban, promotores que anunciaban las leyendas del toreo cuando no era cierto, no iba nadie en el toreo. Entonces, de ahí nació el proyecto de juntar las verdaderas leyendas de la lucha libre, como del Consejo Mundial y del toreo de Cuatro Caminos. Como el toreo se acabó, pues, vamos a hacer el proyecto y es el primer año que estamos cumpliendo y yo creo que nos ha ido muy bien. Y, por último, dos tips para la gente que quiera mantenerse como usted, por favor, ya cuando sean mayores. ¿El deporte y qué más podemos hacer? Bueno, yo creo que el deporte es la base primordial. Alejarse de las adicciones, porque yo creo que las adicciones es lo que más te acaba. Hacer deporte y olvidarse del vino, del tabaco, de todo. Canek, gracias por agazagar con esta charla a toda nuestra gente de Estados Unidos, de México y, desde luego, de toda América Latina. Canek, el príncipe maya, a través de Vamos Deportes, Continental. 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 Continental.